Una discusión entre dos sujetos terminó en intercambio de disparos en la colonia La Estancia en el municipio de Zapopan. Eran las últimas horas del día viernes cuando dos hombres comenzaron a discutir en el interior de una cafetería ubicada en Avenida Patria y Beethoven. De repente uno de los sujetos sacó un arma y le disparó al otro a la altura del tórax en por lo menos cuatro ocasiones. Tras la agresión el ahora fallecido intentó defenderse realizando por lo menos una detonación de arma de fuego afuera del establecimiento. Al decir de personas que presenciaron los hechos el hombre intentó alejarse del lugar de la agresión para ponerse a salvo. Sin embargo debido a la edad de sus heridas después de recorrer aproximadamente una cuadra cayó inconsciente sobre la banqueta. Testigos reportaron lo sucedido al 911 por lo que al lugar se movilizó gran presencia policíaca. En la escena encontraron al hombre de aproximadamente de 35 a 40 años de edad que yacía inconsciente sobre el suelo. Paramédicos llegaron a este lugar pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida y tras aplicar maniobras de reanimación confirmaron la muerte. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.